¡Vamos! ¡Vamos! No es que te quiera armar, pero tengo sentimiento Más te quiero decir, que si ha llegado el momento La muerte viene por mí, yo tengo tres sentimientos Más te quiero pedir, que no te llores sin vuelo Desde muy chico creí, que eras el hombre de acero No te vayas a lograr, cuando me traje en el pueblo Más te quiero decir, que si ha llegado el momento Más te quiero decir, que si ha llegado el momento También mi madre querida, tú fuiste un gran señor Eso nunca te olvido Me tienden sobre mi tronca, si de esta cosa salgo vivo En la cintura mi espada, también mi muerto de chivo Para que el vivo real, quiero que vayas conmigo ¡Vamos! ¡Vamos!